La Recoba está siendo todo un éxito y cada noche vemos cómo se congregan gente de una edad más adulta que vienen a disfrutar de buenos momentos de ocio, de conversación y de música en vivo. Música en vivo y gran ambiente el que se vivió en la Recoba. Miles de lanzaroteños se pasaron en algún momento del día durante este fin de semana por esta ubicación emblemática de la capital. Incluso, dada la afluencia de visitantes, se tuvo que controlar el acceso. Un enclave único en nuestra capital y se está consiguiendo con la buena aceptación de toda la ciudadanía que en cada uno de los días que se está abriendo está teniendo llenos masivos y la verdad que nosotros contentos y satisfechos. Pero no solo a Recoba, la feria navideña Navilán con la innovación de la pista de patinaje de hielo fue todo un éxito. Son miles las personas que han pasado ya por esta feria disfrutando de las actividades que se están organizando en el interior, disfrutando de esa pista de hielo natural que por primera vez en la isla de lanzarote tenemos estas instalaciones. Que ha sido todo un éxito y que ha congregado a muchísima gente. Todo ello para enfocar la última semana del 2023 que también estará cargada de sorpresas y buenas intenciones.